... Corría esta tarde a contraviento. Uno de mis grandes placeres, ya lo sabes, es estrellarme contra lo elemental. Pero siempre que no sea demasiado duro, es decir, que no ceda demasiado pronto. Algo que aun invencible parezca poder ser vencido de un momento a otro, un momento más y ya es nuestro. El sistema del filósofo es su propia biografía. Escribir es defender la soledad en la que se está. Escribiéndose salvan las palabras. Hay en el escribir un retener las palabras como hay en el hablar un soltarlas. Un desprenderse de ellas, que puede ser un desprenderse ellas de nosotros. Escribir para encontrar el secreto. Aquello que no puede decirse es lo que se tiene que escribir. Ha llegado el momento de ser fiel a aquello que pide ser sacado del silencio. Las palabras siempre serán insuficientes, pero cuando conforman una frase, a su ritmo, la frase conforma la experiencia, la hace comprensible. La frase pone en ritmo las cosas. Esta noche voy a soltar algunas palabras que se me cargan en el cuerpo desde hace ya tanto tiempo. Decía Hannah Arendt que en la medida que pueda llegar a superarse el pasado, esa superación consistiría en narrar lo que sucedió. Decía Empédocles que hay que repartir bien en lobos por las entrañas. Y yo necesito un nuevo reparto y hacer hueco, desterrando algunas palabras oscuras de mí. Porque sí, tengo muchas, muchas palabras y mucha oscuridad. En mi parecer que las mujeres que aquí nos subimos no buscamos propiamente no solo expresarnos, sino la metamorfosis, en la propia manifestación de nuestros íntimos pesares de seres a medio nacer. Que sin haber nacido del todo, todavía te miramos en busca de nuestro argumento último, de nuestro esqueleto, descendiendo hasta la más oculta y radical razón prisionera, la del balbuceo. Allí donde, que nace allí donde reside el poder del cuerpo, donde la sangre en su vida se lleva a la palabra. Hay que escapar del delirio, que es sentirse mirado sin ver, es sentirse mirando no pudiendo ver a quien nos mira. Pues nada importa que la vida sea la propia para que permanezca inaccesible. El hombre es de tan singular condición que necesita que se le revele lo más íntimo suyo, su propia vida. Encontrar así el argumento íntimo que se repite. Esa pasión, ese padecer que no acaba nunca de pasar entre todas las cosas que pasan. Hay algunas que son el soporte de un argumento, de una pasión que no terminan nunca de pasar. Como si toda la vida fuera a agotar ese argumento en distintos planos y esa aquella única pasión. Hay quien la apura y hay quien la disuelve. Es nuestra tarea desentrañar nuestra íntima forma de padecer. Justificarse ante la vida es mostrar los orígenes. Es confrontar lo que se ha llegado a ser con la necesidad originaria que lo hizo surgir. Yo me he sentido tan absolutamente sola y a veces con tan sed de venganza por España y no solo por la guerra, sino desde mucho antes. Yo me he sentido tan absolutamente sola por tus silencios, tu silencio demoledor que asolaba mi filosófico preguntar. Y una se pregunta, pues no sabe hacer otra cosa. Una se pregunta, ¿cómo ha llegado aquí? ¿Cómo ha llegado aquí otra vez? Otra vez más. A veces uno puede concluir que ha llegado a ser aquello que hacía retorcerse a algún otro. A veces, aunque en el fondo se deteste, seguimos dando cuerpo a algún espectro por no ceder el gusto ni la razón a un otro. Y no cualquier otro, claro. Rectificar. Aunque nadie nos viera, sería como admitir ante aquella mirada imaginaria que estábamos equivocados y que aquel tenía razón. Y ahí quien se resuelve somos nosotros. Y que ciegos estamos, hay trampa. ¿Acaso terminamos sacrificando nuestra vida por ceguera, dando el cuerpo y padeciendo lo que en el fondo bien sabemos que no late al ritmo de nuestro auténtico deseo? Y que ciegos estamos, hay trampa. ¿Todo esto por el único gran motivo y razón de no conceder al otro la victoria? En ocasiones, el otro ya nos sanó desde un principio. Vamos ya a saber por qué. Pero nos engañó en el inicio. Quizá éramos apenas un chiquillo y ese otro ya venía de vuelta a cada quien. El caso es que nos adivinó la jugada antes de comenzar la partida y nos mintió en lo que defendía para que al desafiarle encarnásemos de forma precisa su deseo para con nosotros. Una trampa y caemos. Y también crecimos, ya no somos niños, aquí estamos, con humildad suficiente para entregarles su trofeo. Con la mejor de nuestras sonrisas, la de que ya nos comprendimos. Y lo celebramos saliendo del camino recibido. Celebramos que hoy salimos de una vida entrampada por el peor dios, perdón, por el peor verdugo, el dios desconocido que avisa en nuestro interior. Con miedo sí, temblando y andando, andando para apropiarnos de nuestra palabra, para escuchar y acompasarnos a nuestro propio ritmo y dejar nacer la poesía del porvenir. Hoy dejamos de ser mirados sin ver. Cada uno tenemos un ritmo con el que operamos. El ritmo de mi pensar parece resurgir renovado con el discurso de cada fracaso. Estoy aprendiendo del ritmo. El corazón está a punto de romper a hablar. Yo me he sentido tan absolutamente sola ante tu silencio. Yo me he sentido tan absolutamente exidiada de tu palabra que bajé a los ínferos y removí parte por parte. Hice de la tragedia mi centro creador. Empecé a remar silencio con silencio y a subir peldaño tras peldaño y a extraer de la melodía el argumento. Estoy destilando el ritmo a la historia de nuestros silencios, tus silencios, mis silencios. La música sostiene del abismo a la palabra. Filosófico es el preguntar y poético el hallazgo. La palabra de la poesía temblará siempre sobre el silencio y solo la órbita de un ritmo podrá sostenerla. Estoy aprendiéndome el ritmo. El corazón está a punto de romper a nublar. Mi nombre es María Zambrano. Tengo mucho que decirles. Aseguro que lo mejor está por venir. Gracias.